Este es un chupi video, tomen un trago de mirinda de piña cada que yo diga plataforma. Hace unos 5 años vi un video de mierda producciones, comparando distintos servicios de streaming, así que decíeselo yo, porque ha cambiado mucho desde entonces. Voy a tener una rubrica para que este video no sea solo yo quejándome, las de Disney lo harán unos amigos que sí pagan por ello, no yo, yo no pienso pagar por esas mierdas. En resumen es, contenido, que tanto vale la pena tener un mes o más, plataforma, ¿está bien optimizado o no? Y precio, ¿tiene anuncios? Quería poner otras que considero igual de importantes, como descargas o contenido original, pero estas tres son esenciales. La cheta de la clase. Perdón, miré de producciones, lo hacía en su video y ahora que me acuerdo me da risa. Para Envidio es calidad en series. Si bien, después de un año de haber contratado una suscripción por primera vez, aún pude disfrutar varias películas sin sentir que me quedaba sin contenido. Tienen además las películas de Dreamworks y Vangelion, solo las que salieron en este milenio. Es raro porque el Prime Video sí se complementa muy bien con Netflix. Si quieres ver las series de Dreamworks, están allá. Y si quieres ver las obras originales de Vangelion, o sea, pirata no mames. Pero su fuerte son las series, que para este punto debía haber visto ya todo el mundo. Pero hay, son series largas, de ningún estudio en específico, al que les pagaría por verlas. Está bien que existan. Por su parte, el contenido original no es muy bueno. Sí, tienen las mejores series de superhéroes de todos los tiempos, pero también tienen productos sosos, horripilantes, y mi novia la otaku. Hablando de la plataforma, es una de las mejor hechas. Si no es que la mejor hecha. Al principio te podría parecer extraño que se paran las series por temporadas, pero meh, así ves el avance de tus series. Recuerda llegar a la sexta temporada de Community. Era deprimente. Hay muchos idiomas, rara vez se te buguea la rayita que te indica por qué momento del episodio, peli, te quedaste. Tiene información de los actores y sus personajes para que si no, no te pierdas, y la puedes, por supuesto, quitar en PC, en celular no se puede, por alguna razón, y también se puede capturar la pantalla. Te permite descargar el episodio con idiomas adicionales, y las descargas se conservan para siempre. No sé si esto solo pasa con su contenido original, pero encontré una serie sin haber pagado la suscripción, claro, y me dejó ver el primer episodio con Hildes. De hecho, son los más humildes respecto a entrar a su sitio sin haber pagado una suscripción. Si buscas una peli en Google y está en Prime, solo tienes que entrar, y aun si no has pagado, puedes agregarla a tu lista para que cuando ya pagues la suscripción, la puedas ver. Esto lo deberían de implementar más servicios de streaming, honestamente. Ahora lo malo. Es que te va a pasar muchas veces que buscas una película en Google y te sale un link de Amazon Prime. Google te dice cuando una película o serie está en Amazon Prime o cualquiera, pero decides tener una corazonada y, por supuesto, no está disponible en tu publicación. Otros dirán que es tu culpa por nacer en Costa Rica. ¡Cállate! ¡Es un bajón terrible! ¿Por qué me odias, Jeff Bezos? Tienen anuncios, pero se pueden saltar desde el principio, así que es razonable. Aunque vi que creo que luego lo cambiarán. El precio es de 7 dólares. Eso es poco menos del doble de un almuerzo en mi colegio. Hace dos años ya la inflación no está tan jodida. ¡Suscríbete! 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 En mi vida. Pero hablando de actualidad, Netflix es el rey del oriente. Porque si quieres ver anime, esta es tu segunda opción, maldita sea, pero te da un anime súper fácil. También tienen un literal monopolio de cine y series coreanas. Hay mucho que hay drama genérico de mierda, pero de vez en cuando se salen del molde. Cosas que pasan por producir mil cosas al año. En contenido, deberíamos hablar de contenido original, ya que las películas que simplemente están, pues son, o sorpresa, demasiadas. Netflix es el máximo ejemplo de la conversión de cine a contenido. Porque por un lado te sacan 7 temporadas de Big Mouth, pero por otro te dan Blue Eye Samurai. Por un lado cancelan Inside Job, pero por otro te salvan Nimona. No me gusta esta política, en la que el cine en plataformas de streaming es igual a contenido, y el cine es un evento. Eso es algo mucho más serio que amerita su propio video, pero siento que para efectos de la simplificación de datos, es muy difícil que te aburras en Netflix. La mayor parte del contenido original es basura, pero sigue siendo Netflix. Por su parte la interfaz es cómoda, excepto al abrir una película y que te empieza a reproducir su trailer, eso no es cómodo. Y esto me mamá pues, cambiar la velocidad de reproducción, y no se buguean los subtítulos. Además, te descarga cosas sin tu permiso en el celular, y nunca se borran. Bueno, me imagino que con un teléfono de baja gama no le sería algo bueno, pero para mí sí. Además, sí se borran las descargas que no autorizaste. Y por alguna razón, en la versión de navegador, puedes grabar la pantalla. Yendo a lo malo, en la aplicación de celular, te vende videojuegos. Sé que suena a un detalle pequeño, y lo es, lo ignoro, pero sí da bastante cringe. Ya, por último, el precio no le hace justicia. O sea, ¿quién te crees? Sí, Netflix, pero ¿12 dólares? No, es que lo peor fue cuando quitaron Ricky Morty, digo, lo peor fue cuando quitaron la opción de compartir perfiles. Es la única plataforma que no te deja compartir perfiles. Y si quieres reproducirlo en más de dos pantallas a la vez, tienes que pagar más. ¡Es una mierda! HBO Max tiene la importante misión de traer todos los 100 años de Warner Studios a un servicio de streaming. Y a diferencia de Paramount, lo logró. Junto con un desmadre de películas que vete a todos a ver si son de verdad de Warner, que a nadie importa, total, tiene todas estas series por las que aman HBO, Cartoon Network, pero no solo eso, también tiene series originales muy buenas, como Berry, Succession, Chernobyl o Euphoria. En contenido estamos perfectos, aunque me gustaría que no traten ahora de Entura como una serie para preescolares. Cuando cambio de idioma o activo los subtítulos, que primero, hay muy pocas opciones, no es malo, pero los de Amazon le ponían tanto empeño, pero ese es mi problema. Cuando hago eso y le doy a la barra de espacio, se selecciona lo de los subtítulos, mi cara cuando. Cada que entres a la página te pide que elijas un perfil, no cada día, no cada ciertas horas, no, siempre. La aplicación de Telecom está optimizada para el culo. Cuando escribo esto, aún no he pagado max, pero creo que está peor y tienes que descargar una aplicación aparte y desinstalar la aplicación. Vamos a precios mejor. 6 dólares mensualmente. Comprensible. Es más, con esto, Prime se ve tacaño. Plataforma, 4.5. Contenido, 8.7 y 8.6 de esos puntos son el señor de los anillos. Precio, 9. Hola, como yo tengo Disney Plus, les puedo hablar de la porquería que es Star Plus. Bueno, no. Bueno, sí, puto Star Plus. Solo es ir para ver Kingsman, me llamo Earl y si eres un fifa asqueroso, pues ahí puedes ver tus deportes. Volviendo a Disney Plus, que es para lo que me pagaron por estar aquí, pues, ya me dirás tú si está justificado el precio. Como 100 años de contenido por 10 dólares. Ah, pero de esos 100 años de contenido no le pongas Canción del Sur. Esa, esa nota. Todo ese contenido también hay cosas como de que medio que están de sobra. Ya podría decirte cortometrajes que están en YouTube, pero los ponen ahí. No sé cuál es el sentido de esto. Supongo de que si estás en la tele es más cómodo que poner la aplicación de YouTube. ¿Eh? Y si no fuera por algunas excepciones, Live Actions, que tiene Disney Plus son los mismos mitos que te saltabas en la tele recién veías que estaban. En cuestión de segundos le cambiabas a Disney XD que estaba pasando una película de Ice Club o Vin Diesel que habías visto por décima vez. Luego cambiabas a Cartoon Network que estaban pasando Dragon Ball, pero los capítulos nuevos y ya le habías perdido el hilo. O eso, también estaban Jóvenes Titanes en Acción. Te cansado, cambias a Nickelodeon y ¡pum! Otro Live Action. Te casi por apagar la tele ámbiase las noticias de tu país es lo que llamó la atención. Vaya, vaya, vaya. Señor José Delgado, tanto tiempo sin verlo. ¿Se acuerda de mí? ¿O no se acuerda de los pobres? Aquí he venido con Batman de pacotilla porque el verdadero héroe es uno mismo. Todos los sitios de streaming tienen su variedad, obviamente, no todo es infantil en Disney+. Puedes encontrar las películas de Deadpool, por ejemplo. Una lista que Santi les pondrá aquí de series adultas que puedes ver en Disney+. La mayoría solo están disponibles en países que no son centroamericanos así que no aplican para mí ni para Santi. Oh, en Disney+, también está Jojo Rabbit. Ah, pillos, los agarré. Complaciendo a Walt Disney, no, complaciendo al jefe. Porque tiene los Simpsons incompletos, no le voy a dar un 20 de 10. Le voy a dar un 8 de 10. Esperen, este segmento que estoy haciendo para el canal de Santi cuenta como el video de la semana mío. Sí, no, yo no tengo que trabajar. Bueno, el chile acá de cabrón es yo que llevo usando Star Plus ya tres meses, de hecho, tres meses, creo que puedo dar acá cabrón, acá, mi punto de vista, pues, o sea, no es como acá. A mí personalmente me siento más cómoda en Star Plus o en cualquier otra plataforma, pues, con decir de que cuando, hace poquito, usé HBO y me di cuenta que la interfaz es medio parecida. No sé, me sentí aún más cómoda con la de Star Plus, siento que es un poquillo más rápida. Además, creo que la aplicación de HBO se me estaba trabando, entonces, ese es otro factor. Y así, ya fuera de eso de que hay más variedad en HBO, sí, y en cualquier otra, pero Star también tiene sus jaladas. Yo solo me estaba viendo Bones, me terminé en todas las temporadas, pero fueron tres meses, sí, sí. Y, pues, creo que, mira, acá, acá personalmente, acá, acá de cabrones, creo que lo que le falla es que casi todo lo bueno acá está en Disney Plus porque, pues, son la misma perra mamada, ¿no? Pero, pues, tiene más jaladas. O sea, sí funca, pero no tiene tantas cosas y eso es lo culero. O tiene series que de plano nadie topa y nadie conoce. Me tocó ver de que tiene no manches Frida. Tiene no manches Frida. O sea, y eso que son dos películas y Netflix también, también, también tiene de que no manches Frida. Star Plus nomás fue hecho como para ver los Simpsons porque hay como apartados de que películas de romance, películas de high, así, y hay una, hay una categoría acá de que animación para adultos y hay como colecciones de capítulos de los Simpsons, entonces como está muy, está muy como que nomás para ver eso al chile. También está como bien que opinión, opinión de una mujer le doy de que 8 de 10, la verdad, 8 de 10. sé que suena raro poner a Pluto TV aquí, pero con On Demand para mí cuenta con todas las características. Tiene el concepto de traer la televisión a una aplicación, aunque en la práctica te sirve como un paramount plaz si no fuera incompetente. Sí, no tendrá la mayoría de 6 de Nickelodeon, pobrecitas, pero es un lugar acogedor para ver una peli no entera y distanciarte de la realidad, los capítulos tienen la menor información posible. Hay que tomar en cuenta que es gratis y tiene el suficiente contenido para que la pregunta de vale la pena pagar o sea, no tiene sentido. Aún así, tiene varias cosas malas, no puedes descargar nada, no puedes cambiar el idioma, sí o sí la tienes que ver con doblaje, aunque no tengo mucho problema con esto porque Daria es mejor en latino. No te dice por qué episodio ibas, en realidad sí, pero como no empiezo a ver Daria en Pluto TV me sale que vea el episodio 1, pero como servicio deberías de ponerte las pilas y no ser de pendejo, digo yo. En computadora no puedes usar unos cruzones para avanzar unos segundos. En sí, la interfaz de video es muy primitiva y el concepto de la televisión entorpece el usarla porque si le das al botón de inicio al muy retrasado pensará que estás viendo Soul Park aunque no lo tenías en pantalla completa. ¿Por qué? Aunque esto se lo pasa en vivo, o sea, en On Demand no, por eso me gusta más. Es que hay anuncios largos que no se pueden saltar y te interrumpen parte del capítulo, es como en Twitch, pero se supone que el sucesor de la televisión no es Twitch, en la televisión no te cortaban escenas y precio 9.5 y eso que es gratis. Siéndole sincero, el video ya no da para más, aparte quería las más mainstream porque mi herida producciones te ponía Movistar Plus. Bro, yo no voy a pagar por claro video, bro. Movistar es una mierda pretenciosa porque estaba viendo un video de carbón patrocinado por ellos, me vendían 30 días gratis y me piden la tarjeta, no mames, eso es información personal. Qué buenos consejos doy, no se suiciden, pueden morir. La saga de Dune es mejor que la del señor de los...